En entrevista para cápsulas informativas, Ramón Flores Reyes, presidente del Partido de la Revolución Democrática en Hidalgo, habla acerca del proceso que se está realizando para la elección de candidatos a diputados federales de este 2015. Viernes en la madrugada la Comisión Nacional Electoral emitió el dictamen a los que considera precandidatos. En todos hay fórmulas de hombres y de mujeres, hay algunos cinco fórmulas, cuatro, ocho, en fin, tenemos 74 compañeros participando en los siete distritos, entre propietarios y suplentes. Como candidatos, informa el Consejo Nacional el 14 de febrero, decidirá quiénes de los registros y los que participaron en el proceso de precampaña son candidatos. Y en la elección, bueno, pues en la elección es ir a una competencia con fortaleza, con unidad y sacar un muy buen resultado.